Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Una voz clama en el yermo, preparad los caminos a Dios. Su verbo proclama su gloria y aquellos que creen lo verán. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu está sobre ti, Jesús, la buena nueva a los pobres trae. La libertad al cautivo, la luz a los ciegos va. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Por nuestra desobediencia, entró el dolor en el mundo. Más tú, cargando con ella, rescatas a la humanidad. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Hermano, Él es la esperanza, de amor, de justicia y verdad. Por nosotros murió y resucitó, y a los que creen en Él, vida da. Ven, Jesús, de la justicia, ven, Jesús, de la esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Bendito el Dios de Israel, porque eres fiel a tu alianza, y has liberado a tu pueblo de toda injusticia y temor. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Ven, Señor de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza.